Mami, busca el chillo tuyo, saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo, por una arca puria fría Mami, mami, busca el chillo tuyo, saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo, por una arca puria fría Ja, ja, que te caiga mal Ja, ja, que te caiga mal Ja, 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 que te caiga mal Ja, ja, te vas a empachar Borracho, Mau, dice Solo una cosa te preguntaré ¿Acaso él usaba mi jabón? Mientras yo afuera a mi trabajo hacía Él calentando mi sillón Se comía la comida, era la cena Y a mí solo me dejaron la salchicha Mujer, no te preocupes, tu momento llega Y el pozo se te va a secar Dime qué tú vas a hacer Si te digo que ayer no apagué la luz Pero mai, no te preocupes Porque Harundo 20 tiene tú Que sea feliz con él Yo no los molestaré Las gracias les quiero dar Buen provecho, jáltense Mami, busca el chillo tuyo Saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo Por una arca puria fría Mami, mami, busca el chillo tuyo Saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo Por una arca puria fría Ja, ja, que te caiga mal Ja, ja, que te caiga mal Ja, ja, que te caiga mal Ja, ja, te vas a empachar